¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más al Espacio Cultural de Televisión Ferrol. Comenzamos aquí, calidoscopio, y ya les adelantamos que viene muy variado esta semana. Vamos a hablarles por una parte de exposiciones pictóricas, por otra también de música, que va a estar relacionada con esas exposiciones. Y también nos acercaremos a la Fundación Nova Caixa Galicia de Ferrol para conocer uno de los últimos proyectos de los alumnos del Instituto Saturnino Montojo, concretamente del Departamento de Normalización de Lengua Gallega de este centro educativo. Y como les decíamos antes, varias exposiciones, las que conoceremos hoy, exposiciones que están en toda la comarca, una de ellas se encuentra en la Casa de la Cultura de Fene. Allí, uno de los artistas de esta comarca, aunque en este caso de origen venezolano, nos referimos a José de Jesús López Andrade, está exponiendo algunas de sus mejores obras. Conoceremos esas obras que reflejan, además, lugares muy reconocibles de la comarca de Ferrol. Y terminaremos el calidoscopio haciendo un recuerdo a ese certamen de bandas de la Semana Santa. Y es que estamos a punto de comenzar esta gran festividad, que, como saben, este año es declarada la primera vez que va a celebrarse bajo esa declaración de interés turístico internacional. Comenzamos ya, calidoscopio, con el sumario. El Instituto Saturnino Montojo expone en la Fundación Novacaixa Galicia diferentes obras vinculadas a la realidad de Ferrol. El Centro Educativo, a través del Departamento de Normalización de la Lengua Gallega, incluye esta muestra en su proyecto Namorando de Ferrol. El artista venezolano José de Jesús López Andrade nos enseña en la Casa de la Cultura de Fene parte de su obra pictórica. Una treintena de cuadros con paisajes urbanos de la zona, así como algunos bodegones de flores y escenas de animales, la propuesta cultural. La Galería Sargadelos acogió durante todo el mes de marzo la exposición de la polifacética artista María Manuela. Cuadros de grandes dimensiones nos acercan al mundo de la música, al cual esta pintora se encuentra muy unida. Aunque no lo crean la música y la pintura pueden estar muy relacionados. Lo van a ver en la exposición que a continuación les vamos a ofrecer, una exposición que se celebraba en la Galería Sargadelos el pasado mes de marzo y en ella se podían ver diferentes músicos con sus instrumentos. Es obra de la artista polifacética María Manuela, que bajo el nombre de Música ha querido llevar a la Galería Sargadelos una parte de su obra. Y vamos a conocer también un poco a esta artista, porque además de la pintura en toda su trayectoria profesional, se ha dedicado en buena parte a la música. Nos metemos ya de lleno en la Galería Sargadelos para conocer esa muestra sobre la música de María Manuela. En su labor de divulgación de la cultura, la Galería Sargadelos de Ferrol acogió el pasado mes de marzo una preciosa exposición de la polifacética artista María Manuela. Curiosamente, lo que vemos reflejado en estos cuadros son imágenes vinculadas al mundo de la música y es que María Manuela comenzó su carrera artística como solista, grabando un sencillo en el año 1974 y lanzando al año siguiente su primer larga duración, bajo el título Cantigas ao meu xeito. Desde 1977 formó un dúo con su esposo, con quien grabó seis discos más. Entre ellos destacan Idioma meu, Pancho Liñas y Cantigas para Nenos en Eneiros. En 1989 colaboró con la obra Amulata Coromoto en un disco dedicado al político galleguista y poeta Celso Emilio Ferreiro. A principios de los años 90 lanzó dos álbumes más, Barcona Alba e Imos Cantar Xuntos, álbum infantil realizado en colaboración con el grupo Ledicia del Colegio Manuel Más Díaz de Caranza. Como pintora, María Manuela tiene una larga carrera en una creación colorista y expresionista, principalmente en pintura al óleo y como dibujante. Expuso en las salas de Caixa Galicia en Ferrol y Santiago de Compostela, en el Círculo Mercantil de Vigo, en el Foro de las Artes de Lorient en Francia y en numerosos lugares de toda Galicia, España y Europa. Actualmente forma parte de la Asociación de Artistas Plásticos Gallegos, ARGA. Y vamos ahora con esa muestra de los jóvenes alumnos y estudiantes del Instituto Saturnino Montojo. En la Fundación Nova Caixa Galicia de Ferrol se inauguraba hace muy poquito un proyecto bajo el nombre de Enamorando de Ferrol que quiere, digamos, proyectar la realidad de Ferrol y también, un poco, la idea de futuro de esta ciudad y, por qué no decirlo, también de esta comarca. En esta muestra van a haber, sobre todo, referencias a los barcos. Y es que, como ya saben, esta comarca está vinculada de forma, digamos, intrínseca, de forma notable al sector naval. Vamos a conocer un poco más ese proyecto, esa parte del proyecto Enamorando de Ferrol que, como decimos, han llevado a cabo los alumnos del Instituto Saturnino Montojo. Un proyecto que cuenta con el apoyo del Consello de Ferrol. El proyecto Enamorando de Ferrol va viento en popa y nunca mejor dicho porque la instalación artística formada en parte por los cientos de barquitos construidos en el astillero Saturnino Montojo está siendo todo un éxito. Ojalá sea una premonición y muy pronto los astilleros de nuestra villa se llenen de pedidos y los barquitos ya no sean de papel. El Departamento de Dinamización de la Lengua Gallega de este instituto felicita a Monse, Alberto y Fran, al equipo directivo y a todos los jóvenes que con su contribución hicieron posible esta actividad. En de logo, iniciativas como esta o que permiten é que tanto a comunidade educativa en este caso do Instituto Saturnino Montojo e moi especialmente o seu alumnado pois se acheguen dente sempre a Lengua Gallega se acheguen a nosa realidade máis cercana que é a realidade da nosa cidade a realidade de Ferrol e ademais o fagan dun xeito dinámico dun xeito participativo a través da historia da ciência das artes O Concello considera fundamental para as novas generaciones actividades como esta que permiten un acercamiento especial á realidade da cidade de Ferrol e conocer así tanto o presente como o futuro da urbe A idea do Instituto Saturnino Montojo é proponer alternativas que favorezcan o acercamiento do alumnado á súa cidade desde diferentes perspectivas histórica artística arquitectónica paisajística literaria ou musical pero tamén fomentar o empleo da lengua galega entre os jovenes latinos Nunxia Best Salimos de la ciudad de Ferrol para conocer esas exposiciones que están en otros concellos, como por ejemplo en el de Fene, en la Casa de la Cultura de este municipio, podemos visitar una muestra pictórica que nos lleva a diferentes lugares de la comarca de Ferrol. Nos referimos a obras, a piezas del artista José de Jesús López Andrade, una exposición que cuenta con el apoyo del Consello de Fene, que como decimos cede estas instalaciones, las de la Casa de la Cultura, para que el artista venezolano José de Jesús López Andrade muestre lo mejor de su pintura. Nos acercamos ya allí, a esa Casa de la Cultura, para darnos una vuelta por esos paisajes de este artista venezolano. La sala de exposición de la Casa de la Cultura de Fene acoge durante este mes una muestra de pintura del artista venezolano, afincado en Ferrol Terra, José de Jesús López Andrade. Según el autor, en la exposición se muestran alrededor de una treintena de cuadros con paisajes urbanos de la zona, así como algunos bodegones de flores y escenas de animales. Buscando los brillos, meter cosas que no están dentro de lo que se ve normalmente, como podrán medir algunas obras, cartas del tarot. Eso representa parte de mi nueva etapa. La exposición de José de Jesús López Andrade podrá visitarse hasta el día 26 de abril, de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 9 de la noche, y los sábados de 10 a 1. Durante la Semana Santa, el horario de la Casa de la Cultura de Fene será de lunes a viernes de 10 a 2 y cuarto. José de Jesús López Andrade se califica como un pintor figurativo, con formación académica en dibujo, pero autodidacta en materia de pintura. Admirador de los pintores impresionistas, suele recoger sus aportaciones en su obra, sin dejar de lado otros factores como la perspectiva y la composición. Es preciso que me baso mucho en el trabajo, en el estudio, cosa que no hacían los impresionistas. Sí, utilizo mucha técnica, el impresionismo, y me baso en la nueva etapa mía, es utilizar una mezcla de medios, medios medios, ya no es solamente la pintura, sino utilizo algo de collage. López Andrade estudió dibujo artístico en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Caracas, en Venezuela. Profesionalmente se movió las ramas de la construcción y el dibujo técnico. Fue autónomo en diseño gráfico y rotulación, y freelance en diseño de serigrafías. Estamos encantados por que utilices estas paredes de la Casa de la Cultura para mostrar lo arte. Yo siempre digo que no soy experto en arte, ni conozco mucho de pintura, habláis de inversionismo, pero yo, pues, hablo más de realismo, porque para mí el ver plasmar un cuadro, algún sitio, algún lugar, o algún emplazamiento que conoces, para mí eso es muy importante. Desde su primera exposición, realizada en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas, lleva hechas alrededor de una docena de muestras. Las últimas fueron en la Casa de las Palmeras de Neda, en el Centro Cívico de Caranza y en el Centro Carvallo Calero. El Centro Cívico de Caracas Bueno, y tomen nota ahora de los eventos más importantes de este fin de semana y de los siguientes días, que ya saben que van a estar marcados por esa Semana Santa 2014 especial, por ser la primera que se va a celebrar bajo ese reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional. Pero de forma paralela a esas procesiones de las que tendrán de vida cuenta en Televisión Ferrol, nosotros les proponemos otra parte de la cultura de la comarca con nuestra agenda cultural. ¡Gracias! 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 Y esta semana nos despedimos con uno de los actos más tradicionales que precede a la Semana Santa de Ferrol. Nos referimos al concierto de bandas que se celebraba recientemente en la ciudad. Sin duda, una cita que los más devotos no se quieren perder y que nosotros queremos recordar este viernes. Y ya saben que nos pueden seguir también a través de la web tvferrol.es. ¡Feliz Semana Santa y feliz fin de semana también! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!